Buenos días, Javi y Mar. La encuesta absurda. Hola, Fernando. Buenos días. Muy buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Mara Mate. Hola, Fernando. Bueno, pues vamos a ver qué reacción tiene el que me responda al teléfono, porque la verdad es que tengo unas preguntas muy absurdas, muy tontas. Venga, vamos a ver qué trae la encuesta absurda de Cadena 100. Dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Mela. ¿Con quién hablo? Con Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estamos. Si coges un azadón y levantas la mano en clase, ¿estás preguntando a mano azada? Claro, hombre. ¿Cómo no? ¿Tú alguna vez has preguntado a mano azada en el instituto? Sí, sí, sí. El típico azadón que te llevabas a clase, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues lo apunto. Si tienes el culo muy, muy grande, ¿tienes masa muscular? Masa muscular, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, tienes masa muscular, sí. Estás más amortiguado, claro. Claro. ¿La mujer más bella de Isipi es Miss Isipi? Pues claro, Miss Isipi. ¿Cómo no, hombre? Qué guapa es, ¿eh? Vaya, la más guapa de todas. Si creías que te hacía falta una revisión de próstata y al final te das cuenta que no, exclamas, ¡ah, no! Sí, por el ah, no. Claro, hombre, claro, creo. Qué alegría, ¿no? Ya ves. ¿Qué le parece que le hayan hecho un control de sustancias prohibidas a droga la explora droga? Estás prohibidas, ¿no? No llevaría la mochila. Qué canción no era, tío. Junto al mapa, ¿no? Ya ves. ¿Qué le parece que yo haya empezado a rezar a la Virgen de la Ducha porque me ampara? Me ampara, ¿no? Para que no te salga el agua. Sí, hombre, sí. Efectivamente, desde que le rezo a esta Virgen ya no se me ha vuelto a salir el agua. Exactamente. Qué tío más majo, de verdad. Sí, de verdad que das con cada... Qué paciencia. Das con cada uno que se merece de verdad un monumento. Buena mañana, nos vemos, Fernando. Hasta mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!